¿Qué es el Senado de la República? La pregunta es, ¿por qué cuando desempeñó cargos públicos hizo casi nada? Ahora dice que desde el Senado de la República apoyaría a las agrupaciones civiles para incidir en el desarrollo social de la entidad. ¿Acaso no fue ya Secretario de Desarrollo Social Indígena? Julián Recalde visitó las instalaciones Huellas de Pan, organismo no gubernamental en la región 96 de Cancún, que brinda seguridad alimentaria a personas vulnerables de la zona. Y ahí se comprometió a gestionar recursos desde el Congreso de la Unión para que Huellas de Pan tenga otras instalaciones en la región 99. Eso lo pudo haber logrado antes, cuando fue alcalde de Cancún o Secretario de Desarrollo Social de Quintana Roo. Pero no lo hizo. ¿Será su palabra garantía de algo?